Mientras hay ciudades en Europa a las que les tenemos que dedicar más de 100 euros por día por lo menos para poder visitarlas como sería París o Venecia encontramos también la otra cara de la moneda en el mismo continente y hoy quiero mostrarles un buen ejemplo se trata de Belgrado, la capital de Serbia considerada una de las ciudades europeas más baratas para visitar y es que aquí pueden venir por menos de 20 euros al día así que para todos aquellos que me han estado pidiendo alternativas diferentes y económicas de Europa este vídeo es para ustedes para que sepan las razones por las cuales deberían incluir esta ciudad en su itinerario y también por supuesto toda la información práctica para el día que la visiten Belgrado es la capital y ciudad más poblada de Serbia un país que no pertenece a la zona euro, ni a la Unión Europea ni tampoco a ese grupo de países que han abolido las fronteras lo cual termina siendo una buena noticia para los viajeros aunque no lo crean y es que al no ser parte de la zona euro en realidad sus precios son mucho más económicos aquí su moneda es el dinar y la verdad es que el dinero te va a rendir mucho más de lo que lo hacía en la parte de la Unión Europea porque se considera una ciudad realmente barata es de esta forma que por cerca de 20 euros podemos tener un día completo y les estoy incluyendo hospedaje comencemos por decir que la comida aquí es baratísima por unos 4 euros ya puedes tener menús completos mientras que las atracciones algunas de las más importantes como este templo que tengo a mis espaldas o bien su fortaleza son gratuitas no hay que sumar nada en este aspecto lo mismo ocurre con el transporte ya que al estar los atractivos tan cerca realmente podemos caminar a todos lados y ahí tampoco necesitamos sumar nada a nuestro presupuesto finalmente en el tema del hospedaje también es una ciudad muy económica con camas en hostales desde los 4 euros y habitaciones de hotel que rondan los 22 euros para dos personas y es de esta forma de la cual podemos conseguir un viaje súper económico a esta ciudad cerca de 20 euros el presupuesto cuando se trata de algo un poco mochilero y ya cuando quieres un poquito de más lujo igual suban a unos 35 o 40 euros pero más no va a ser necesario ahí ya tienen mi primera razón para venir pero otro gran motivo es también lo que les digo que no forma parte de estos países que han abolido fronteras dentro de Europa y a los cuales tenemos derecho a visitar por máximo 90 días una vez que entras aquí tienes tu derecho a estar de forma libre un tiempo extra aquellos que quieren viajes muy largos por Europa ya saben que podrían iniciar tal vez con la parte de esos países europeos y una vez que salen aquí tu tiempo volvería a iniciar los ciudadanos mexicanos no requerimos visa así que sigue siendo muy fácil el ingreso y finalmente mi tercer gran razón para visitarlo es todo lo que hay que ver y su gran historia que vamos a encontrar y es que se considera que fue una de las primeras ciudades europeas en fundarse y ha tenido un rol muy importante en diferentes periodos históricos de la humanidad es por eso que aquí la historia va a ser una parte esencial de nuestro viaje y sería mi tercer gran razón por la cual incluirla en un viaje en Europa y ya que tienen los motivos para venir a visitarlo ahora vamos con la información práctica para el día que se decidan allá venir a este lugar aquí no se utiliza el euro como moneda oficial sin embargo se podría decir que es bastante aceptado en incluso pequeños puestecillos de souvenirs pueden llegar a aceptar o incluso en los alojamientos cualquiera de las dos monedas tanto el dinar como el euro son muy bien aceptados por ejemplo en mi caso yo no he cambiado ningún euro he pagado prácticamente todo con tarjeta de crédito y lo que no se ha podido simplemente con euros así que es muy sencilla esta parte del tipo del campo en cuanto al idioma es el serbio y aquí si debo de confesarles que no es precisamente fácil comunicarse gran parte de la población no habla inglés sin embargo si te mantienes en la zona turística va a ser bastante fácil y ya les decía que la ciudad es muy chiquita y caminable con que tengan su mapa turístico fácilmente se van a poder mover a los principales atractivos sin tener ningún problema ni perderse en ningún momento tus fronteras con países como Hungría, Macedonia, Bulgaria y Rumania lo convierten en un punto estratégico para una ruta por Europa del Este en mi viaje yo me vine desde Budapest uno de los puntos más comunes y desde los cuales puedes encontrar autobuses que te traen aquí en algo así como 6 horas y terminas pagando 25 euros así que es una excelente alternativa cuando te encuentras en la capital de Hungría también muchos deciden por venirse con viajes combinados que van hacia Rumania o bien hacia Bulgaria de hecho Sofía es otra de las principales ciudades desde las cuales la gente se decide a visitarlo y definitivamente vale la pena quedarte y dedicarle unas cuantas horas y es que quizá muchos días no es necesario pero un día completo te aseguro que no te vas a arrepentir fácilmente podemos organizar una ruta que te lleve desde este templo hasta su fortaleza y que te permita ir pasando por algunos de los principales puntos de interés de esta forma es una ruta muy posible de hacer como te digo en unas cuantas horas y simplemente caminando en cuanto al clima la verdad es que hoy pueden ver que no me tocó un día muy privilegiado pero no lo creerían el día de ayer fue con un sol precioso y es que estoy en esta etapa de otoño que ya comienzan como los días un poquito de lluvia si se vienen en verano la verdad es que las temperaturas son bastante cálidas de hecho pueden ser incluso un poco más de lo necesario en ocasiones sin embargo van a terminar asegurando más días de sol mientras que ya el invierno puede ser un poquito crudo así que simplemente tómenlo muy en cuenta la verdad es que al no ser una ciudad tan visitada no va a haber como temporadas pico donde encuentren muchísimos turistas si definitivamente el verano es la época donde más gente la visita pero aún así pueden venirse sin ningún problema están muy lejos de encontrar esas masas turísticas de países como Italia o Francia o España aquí la verdad es que el turismo es mucho menor y por lo tanto los precios siempre se van a mantener mucho más baratos y no vas a encontrarte multitudes Belgrado cuenta con estación de autobuses, de trenes y también un aeropuerto sin embargo hay que ser sinceros la verdad es que en esta área de Europa tomar los trenes puede ser bastante complicado nada que ver con los trenes de otros países europeos así que sean cuidadosos en este tema los trayectos pueden ser sumamente largos con muchos transbordos y si sumamos el tema de que muchas veces no vamos a entender nada del idioma puede ser un poquito complicado yo les recomendaría mucho más llegar o de forma aérea o bien si estás por países vecinos como fue mi caso tomen los autobuses que son directos esta forma es mucho más sencilla porque no te tienes que complicar por nada incluso el cruce de fronteras es muy sencillo porque vas acompañado con alguien del personal de los autobuses que te va asesorando al momento que hay que entregar el pasaporte que es la revisión migratoria para cruzar de un país a otro esto se los dejo como un tip muy importante no solo en este país sino en todos los de Europa del Este porque la verdad yo ya he hecho los trayectos en tren y pueden llegar a ser un poco caóticos cuando no entiendes nada del idioma y cuando llega el momento de dormir definitivamente hospedarse cerca del centro es la mejor área yo me encontré un excelente hostal justo a unos pasos del centro y bueno los precios son buenos, es limpio y todo está bastante bien así que yo les puedo dejar recomendada esta opción en el link de mi vídeo de la guía completa ahí pueden encontrar todos los datos también por supuesto para aquellos que prefieren hoteles también les voy a dejar alternativas porque aquí hay muchas opciones y como lo ven nada costosas pero sí es importante que consideren que esta área para mí es definitivamente la mejor porque puedes caminar a todos los atractivos e incluso desde la estación de autobuses es fácilmente caminable así que ahí tienen una buena alternativa con estos datos espero haberlos animado a incluir Serbia entre su plan de viaje ya lo vieron cuando estás por Europa del Este definitivamente termina siendo una de las ciudades básicas del itinerario y como lo ven bastante barata por lo tanto vale mucho la pena para los que quieren aprovechar al máximo sus presupuestos y por eso ahora me encuentro haciendo esta ruta por una Europa un poco diferente para todos aquellos que me han estado pidiendo itinerarios alternativos espero que haya sido de su interés y recuerden que mucha más información la pueden encontrar en mi sitio web que es munducos.com así como en todas mis redes sociales que me encuentran como Munducos